torre tagle declara persona no grata al embajador de méxico pablo montoy funcionario mexicano tiene 72 horas para abandonar el país la canciller peruana ana cecilia gervasi declaró como persona no grata al embajador de méxico en nuestro país pablo montoy quien deberá abandonar el país en las próximas 72 horas esta disposición se da luego que el perú aprobara dar un salvoconducto a lilia paredes en función de las leyes internacionales de asilo político pese a que se le explicó a méxico que lilia paredes tenía una carpeta fiscal por corrupción el estado peruano se ve obligado a otorgar el salvoconducto a la ex primera dama a petición del estado de méxico la decisión es con reservas e inmediatamente se iniciará el proceso de extradición si así se requiere respecto al embajador de méxico en perú gervasi declaró que es persona no grata tiene 72 horas para abandonar el país este es el primer paso antes de romper relaciones diplomáticas con méxico como se sabe la embajada de méxico informó mediante nota diplomática al ministerio de relaciones exteriores que su gobierno concedió asilo diplomático a la señora lilia urcida paredes navarro y sus dos menores hijos conforme a la convención de caracas sobre asilo diplomático de 1954 de la que ambos estados son parte el artículo 7 de la referida convención dispone que el estado territorial está obligado a dar inmediatamente salvo casos de fuerza mayor las garantías necesarias a que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto atendiendo sus obligaciones internacionales y en coordinación con el ministerio de justicia y derechos humanos la cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas por su parte el gobierno mexicano ha sido informado por esta cancillería que la señora lilia urcida paredes navarro se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal previsto y sancionado por el artículo 317 del código penal del perú según consta en la disposición del fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder de 19 de agosto del presente año esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima